BASADA EN LA OBRA ORIGINAL DE AKIRA TORIYAMA Bien, quiero que resucites a los universos eliminados por Zeno-sama, Número 10 ¿Podrías apresurarte? Los guardabosques no tenemos todo el día ¿Cuánto lo siento? Pero no puedes pedir ese deseo ¿Qué? Lo siento realmente, pero los universos ya fueron borrados ¡Kaishin Kazama! En verdad, no podría concedernos ese deseo Por favor, se lo agradeceríamos muchísimo Lo siento realmente, pero los universos ya fueron borrados Por favor, los universos se han esforzado muchísimo para sobrevivir Es más, si Zeno-sama está de acuerdo podríamos hacer más torneos Me parece una buena idea ¿Cuándo haremos el próximo torneo? Gran Zeno-sama, por favor, compórtense El gran sacerdote no suele ser tan inflexible ¿Qué demonios estás haciendo, Goku? ¡No seas irrespetuoso con el gran padre! Por el capricho de los dos, muchas personas inocentes han sido eliminadas Esta lucha por la supervivencia nos ha hecho llegar aún más de los límites Lo que para ustedes es un simple juego Para nosotros fue todo o nada No es justo que por un capricho Muchas vidas inocentes se han perdido Y habiendo la posibilidad de revivirlos No lo aprovechan ¿Cuántas promesas se han roto? ¿Cuántos guerreros han caído protegiendo a los suyos? ¡Ese va a vivir en Zayton! ¡Ustedes no merecen ser llamados dioses! ¡No después de esto! ¿En ese caso, tienes pensado rebelarte? Ahora entiendo el pensamiento de Zamas Los humanos han perdido el respeto por los dioses Mi justicia cumplimentará el todo Que comience el nuevo capítulo para el universo entero ¡Maldito sea! ¡No puedo moverme! Pues el nombre que la historia recordará Es Zamas Aquel que procuraba la justicia entera En ese caso En ese caso tendré que superarte No me interesa que seas el gran sacerdote de los dioses No me importa quien seas Tendré que enfrentarte hasta que ya no tenga fuerzas ¿Qué importa si solo soy un mortal? ¡Detente Kakaroto! Realmente no pensé que fueras tan estúpido e irracional No me dejas más opción entonces Si crees que puedes superarme Entonces detén esto ¡Es un kit muy gigantesco! ¡Eres miserable! ¡No! 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 ¿Qué ha hecho? ¡No! ¡No! El universo se debe destruir el existente DRAGON BALL SUPER FUELLA MINOTENTION Hola a todos mis amigos de YouTube Les habla su amigo Tomy AF Me he creado un Patreon Donde estré subiendo Contenidos exclusivos Packs de los personajes de Dragon Ball Super Etc Si alguien quiere suscribirse a mi Patreon Lo he dejado en la descripción de este video Realmente me gustaría apoyarlo Para subir más contenido como este Y continuar la película lo más pronto posible Y no estará un año para sacar cada parte Muchas gracias a todos por su comprensión Ahora sí Continuemos con la animación Uy ¿Acaso lo hiciste? Sí ¡Giren! ¿Qué estás haciendo, gran sacerdote? ¿Hace falta que les responda? ¿Por qué estás interrumpiendo la pelea final? ¿Y por qué? ¿Qué caso tiene? Continuar con el torneo ¿Acaso volvió a su forma anterior? Quiero que escuches bien, hombre Tu arrogancia es algo que no puede ser perdonado Sin embargo Jamás me había esperado esto Jamás me imaginé que incluso mis propios hijos me traicionarían Oye, Luis ¿Por qué has retrocedido al tiempo? Si Densukan destruía todo Hubiera acabado con las esferas de Entragona Qué extraño Nunca lo había visto Comportarse de esa manera Me sorprende que recién ahora se me caiga ¿Acaso creían que no estaba enterado de los estragos que causó Samas? La realidad es que todo fue parte del plan Zero Hatch Realmente no esperaba Que los dioses también me traicionaran Ustedes son solo Escoria Tan predecible Son muy rápidos ¿Qué ha hecho? Creo que ya es el momento ¿Qué estás haciendo? ¡Respóndeme! Muy bien Voy a castigarlos por romper las reglas divinas ¡Nos borrar! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ese miserable encerró a Zeno-sama! ¿Cómo puede ser que un dios de la destrucción se quede sin hacer nada, insectos? Lo siento Kakaroto tiene razón No me voy a quedar con los brazos cruzados ¡Espera, Vegeta! Vegeta ha decidido enfrentarse al gran sacerdote Y está a punto de atacar ¿Podrá Vegeta enfrentar al padre de los doce ángeles? Averigüenlo en la parte 2 de Dragon Ball Super El ángel de la oscuridad Esta historia continuará Hola, soy Goku Ese maldito tiene unos poderes impresionantes Vegeta, ten cuidado ¡Podría matarte! ¿Cómo podemos vencer a ese insecto? ¡No dejaré que se salga con la suya! ¡No! ¿Y los dioses de cada universo están impactados? ¡Todos están aniquilados! ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan! ¡No full star! ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan! ¡No le pierdan! ¡No man, nunca esp니man! ¡No se lo pierdan! ¡No! así como suscribirse al canal si quieren más animaciones como ésta si quieren oír covers y fandoms de muy buena calidad no olviden pasarse por el canal de mi amada lady taker y y y y Gracias por ver el video.